Bueno, ya ven que de repente los integrantes de grupos deciden como hacer una pausa en sus grupos y lanzar algunas cositas de solistas. Bueno, esto sucedió con Natalia Jiménez que ya está definitivamente como solista y la vimos como coach en La Voz México y también con Jesús Navarro, vocalista de Rey. Se fueron a filmar un video a Los Ángeles y aquí les tenemos un adelantito. No, dime más. Oye, no, yo también quiero... En un estudio en Los Ángeles, así fue como captamos a Natalia Jiménez y a Jesús Navarro, vocalista de Rey, filmando juntos el video del tema Nunca es Tarde y todo sucede dentro de un set o más bien una nave espacial. Es una canción que habla sobre una relación que nunca es tarde para arreglarlo, nunca es tarde para salir adelante y decidimos hacerlo aquí en un set como muy espacial y estamos como hablando de que el mundo se va a acabar y nunca es tarde para decirnos lo mucho que nos amamos y lo mucho que nos importamos el uno al otro. Yo quise invitar a Jesús porque hacía muchísimo tiempo que quería hacer algo con él y se me hizo que este era el momento adecuado. Somos amigos muy, muy viejos y hace un rato que nos hubiera encantado trabajar juntos y hasta ahora se dieron las cosas, ¿no? Entonces, pues como te digo, estoy emocionadísimo de estar aquí. El concepto del video es futurista y ambos lucen trajes espaciales. Esto es la idea del director, de Nuno. A él se le ocurrió hacer una cosa así como muy Star Wars y hacer como algo muy moderno porque la canción es muy moderna. Además de realizar colaboraciones con otros artistas, tanto Natalia como Jesús dedican tiempo a sus respectivas vidas y carreras. Yo he estado ahorita tomándome un break porque tuve una hija y llevo dos años pues en paro básicamente. Estamos disfrutando de este boom de las colaboraciones enormemente, ¿no? Porque te permite hacer de todo tipo de cosas y crecer y conocer y demás. Desde Los Ángeles, California, para Televisa Espectáculos, Juan Manuel Navarro. Cuéntamelo todo ya, cuéntamelo ya, cuéntamelo ya, al fin. Cuenta, cuenta, cuéntamelo ya, al fin. Cuéntamelo ya, cuéntamelo ya, cuéntamelo ya.